Vamos al encuentro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el Tratado de Comercio de los Pueblos. En el lugar, Javier Nichirinos. La plaza que tiene la humanidad está muy en la agenda del día de hoy. Saludos particularmente al presidente Evo Morales, que nos acompaña el día de hoy. Muy buenas tardes, Marilyn. Se suma a este encuentro de alternativa social mundial la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, quien de inmediato está haciendo su intervención en este importante encuentro internacional. Vamos a escucharla. Queremos poner en contexto lo que está ocurriendo hoy en el mundo y creo que lo que nos ha convocado a todos acá, pensar en una alternativa, Juan Carlos, saludo a Abel, siempre contentos de verlos en nuestra patria, en su patria también. Porque si algo nos convoca es una gran preocupación. La preocupación de las amenazas reales que tiene hoy la humanidad. Si ustedes me preguntaran a mí, en una palabra, cuál es la mayor amenaza que tiene la humanidad hoy, es el capitalismo. Y de ahí se derivan los grandes males, los grandes desafíos. Yo quería traerles algunos datos, unos números, sobre la emergencia climática. Pero la coyuntura climática, la emergencia climática, que amenaza hoy la existencia misma de la humanidad, es producto de un modelo depredador, de un modelo económico productivo depredador, como es el capitalismo y su desarrollo imperialista. Si ustedes ven cómo ha evolucionado las emisiones globales de CO2, bueno, un crecimiento, no sé si tenemos pantalla, de manera exponencial. Fíjense, estamos midiendo 1862-2022, que ha sido los siglos, donde los últimos siglos de mayor desarrollo del capitalismo. El año 2023 fue el año más caluroso de la historia del planeta. No queremos ser apocalípticos, lo que estamos trayendo aquí son datos para entender la coyuntura, para la reflexión y que podamos ver un futuro, que presentemos un futuro de esperanza para nuestros pueblos. Luego el incremento de los niveles del mar, casi 10 centímetros por encima de lo que era en 1993, y eso deriva en inundaciones, todos los males que trae el crecimiento de los océanos. Y al mismo tiempo la contaminación de los océanos. Ustedes saben que es en los océanos donde se da el intercambio CO2-oxígeno. Los océanos hoy prácticamente están impedidos de respirar. Y si los océanos están impedidos de respirar, los seres humanos no podremos respirar, porque se impedirá ese intercambio CO2-oxígeno en los océanos. Ahora, los efectos socioeconómicos de la emergencia climática. El desplazamiento de las poblaciones enteras, que ya lo estamos viviendo, el descenso en la productividad de cosechas, subida de precios en alimentos básicos, aumento o incremento de la pobreza, propagación de enfermedades por incremento de temperatura, empeoramiento del acceso al agua potable, más conflictos bélicos para acceder a recursos limitados, que después hablaremos de eso, pérdida de capacidad de trabajo debido al calor y costes de adaptación de zonas costeras, donde pequeños países insulares van a ser tremendamente afectados. Cuando se proyecta el índice de riesgo climático, fíjense ustedes que el sur global es el que va a ser más afectado. Y el primer país de mayor riesgo, Puerto Rico. El segundo, Birmania. El tercero, Haití. Haití. Pero fue el sur global causante de la emergencia climática o el norte desarrollista, que no le importó cruzar límites, que no le importó irrespetar normas cruciales de la naturaleza, de los derechos a la naturaleza para la concentración y el crecimiento del capital, en desmedro de la vida humana. Hoy lo está pagando y lo va a pagar muy fuerte con una factura el sur. Entonces ellos hoy nos hablan que es responsabilidad compartida. Y nosotros el sur le decimos no. Hay una responsabilidad diferenciada, no compartida. Porque nosotros no fuimos los causantes de esto, pero sí vamos a ser las principales víctimas de ese modelo. Luego, cuando vemos la evolución del hielo en el Ártico, vemos que se ha perdido prácticamente la mitad del hielo. En 1980, 7.67 millones de kilómetros cuadrados. En 2020, 4 millones de kilómetros cuadrados nada más. ¿Qué es? Bueno, el descongelamiento de los polos. Y por eso el incremento de las aguas en los océanos. Ya se proyecta que para el año 2050, la población del mundo va a superar los 9 mil millones. Y se va a necesitar más del 70% de los alimentos que se producen hoy. Pero ya vimos el ciclo de afectación socioeconómica de la emergencia climática. Entonces, hay motivos de preocupación. Luego, otro punto. Estoy dando datos para que luego caigamos a mi posición inicial. De por qué es el capitalismo la principal amenaza. Un mundo en guerra, lo decía Atilio. Un mundo en guerra. Todas las situaciones de conflictos armados, de guerra. Bueno, Rusia está en guerra, como lo dijo Atilio. Atilio, una guerra provocada justamente por la OTAN. Por irrespetar y amenazar los límites de Rusia. Por romper con los acuerdos de Minsk. La ruptura del derecho internacional abre paso a estos conflictos armados. Bueno, todos conocemos la situación en el Medio Oriente, en África. En nuestro hemisferio, el conflicto de mayor data ha sido Colombia. Más de 70 años. Y hay un conflicto que ya ellos proyectan. Que ya el imperialismo proyecta. Que es el exequivo. Y por eso Venezuela ha salido con mucha fuerza a denunciar. Que no se trata solamente del despojo y del robo de un territorio de Venezuela. Del 15% de su territorio. Sino que es el comodín para promover, incitar un conflicto armado en este hemisferio. Aquí está ya. Este es un mapa elaborado por el Instituto de Relaciones Internacionales. Ya ellos hacen seguimiento a un potencial conflicto por el territorio asequivo. Donde los gobiernos de Guyana han estado al servicio de regalar y entregar esos recursos energéticos de Venezuela a los grandes centros hegemónicos del mundo. Particularmente a la transnacional ExxonMobil. Y sepan ustedes que la ExxonMobil. Y así está escrito en el libro del ex ministro de Gobernanza y Recursos Naturales de Guyana. Que explica cómo se dio todo el proceso de la firma de los contratos para la ExxonMobil. Desde el año 2015, cuando iban a las Naciones Unidas a mentirle al secretario general de las Naciones Unidas diciendo que estábamos en un proceso de buenos oficios. Allí ellos ya estaban programados con Estados Unidos y con la ExxonMobil para llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué quieren llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia? Porque quieren validar el fraude de 1899 que despojó a Venezuela de su territorio. Y tienen absoluta y plena confianza de que esa sentencia será favorable para ellos. Y nosotros le hemos dicho a esa corte que nos genera mucha desconfianza. ¿Y saben por qué? No solamente por lo que han hecho con Venezuela. Sino principalmente por lo que ha ocurrido sobre Palestina. Donde un grupo de países fue a la Corte Internacional de Justicia a pedir medidas provisionales. Y el cese inmediato, el genocidio en Gaza. Y no han dicho nada. Una corte instrumentalizada por los centros de poder de Occidente. Y hemos advertido que Venezuela no solamente no la reconoce, sino que no va a respetar ni a ejecutar ninguna sentencia que de allí emane. Eso está muy claro. Y que al gobierno entreguista de Guyana, que hoy quiere promover el conflicto armado en este hemisferio para satisfacer a ExxonMobil y a los Estados Unidos. Que hoy solo le queda un camino. Que es el camino de la negociación conforme al derecho internacional y al acuerdo de Ginebra. La señora Richardson visita mucho Guyana. El exjefe de la CIA, Pompeyo, todos se paseaban por allí. A que hay un informe del Departamento de Estado, donde señalan a Venezuela como una amenaza para Guyana. Y por lo tanto, ellos deben dar cooperación y apoyo en equipamiento militar, en capacitación y tener tropas allí. Convertirla en la gran base de la CIA y del Comando Sur, justo al lado de Venezuela, en un territorio que le pertenece a Venezuela. Y por eso no es casual, por eso no es casual que ellos aquí, en el número 4, en nuestro hemisferio, colocan el tema del exequivo como un potencial conflicto armado. Porque ellos lo están montando, porque ellos lo están armando. Y el gobierno de Guyana es títere de Estados Unidos para servir la mesa al conflicto armado. Es una alerta que ha hecho Venezuela. Y no nos cansaremos de insistir en hacer esta alerta. Lo que significaría para nuestra región, para el Caribe, un conflicto armado en ese territorio. Luego, cuando vemos el gasto militar, allí fíjense, Estados Unidos puntala. Esto es gasto militar en porcentaje del Producto Interno Bruto. Porcentaje del Producto Interno Bruto, 801. Ahí está, ¿se ve? Ahí está. En miles de millones de dólares. Estados Unidos, bueno, líder. Ya luego le sigue China, India, Reino Unido, Rusia, Francia. Pero es un mundo que destina su porcentaje importante, sobre todo Estados Unidos, a la atención de la guerra y a prepararse para la guerra. Otro efecto terrible es la desigualdad. La desigualdad es una verdadera amenaza a la humanidad. La desigualdad, derivada también, derivada justamente de este modelo. Y nuestro hemisferio es el hemisferio más desigual. América Latina y el Caribe es el territorio más desigual del mundo. Por eso la respuesta al modelo debe salir de nuestra región. Lo digo modestamente. Es una respuesta de organización. Es una respuesta de coordinación. Y por eso celebramos la presencia de ustedes acá. Y lo que significa que nuestra región de América Latina y del Caribe, Atilio, sea de las más desiguales del planeta. Ayer veíamos un video donde el presidente de los Estados Unidos, Biden, decía de forma jocosa, Atilio, una cosa muy vergonzosa. Que el señor Milley les regaló a Argentina por nada. Como les gusta a ellos, for free, por nada. Como decía Trump, que para qué pagarle el petróleo a Venezuela si se lo pueden robar. Para qué pagarlo. Y Biden decía, oye, pero a este señor hay que enseñarlo porque nos ha regalado Argentina, nos ha dado toda Argentina por nada. Ya estamos viviendo una época, presidente Evo, de desmoralización cínica completa. Y los peligros de que sujetos como estos, bueno, accedan al poder. Venimos de un Bolsonaro, de un Macri, de un Piñera. Lo que el presidente Nicolás Maduro ha llamado los sicarios de América Latina y del Caribe que vinieron a destruir. Y a prestar, a prestar este territorio como patio trasero y hacer un honor a la doctrina Monroe en nuestro hemisferio. Y por último, el fascismo. Fíjate esto, monedero. La red de ideología fascista en Europa, donde nació el fascismo, ¿no? Hoy hay, hoy hay, se ha identificado en 23 países, porque nos hemos dedicado a contarlos, se han identificado, y este es la Fundación Rosa Luxemburgo, quien da estos datos, 624 líderes, partidos, organizaciones de ideología fascista. No hay un solo país en Europa que no tenga un partido legal, un movimiento legal de cortes neofascista, fascista, extremista, neonazista. Da miedo esto. Pero si ustedes me preguntan, ¿dónde estamos presenciando la peor situación del fascismo? Es en Palestina. Y por eso Palestina, el pueblo palestino, merece nuestro honor, nuestro reconocimiento, honor y gloria a los mártires de Palestina. Es una cosa. Sabemos más de 30 mil muertos, que se sepa, embajador. Pero la mayoría de ellos, niños, niñas y mujeres. Hay una política muy clara de exterminio del presente, del futuro del pueblo palestino. Y en declaraciones abiertas, en declaraciones. Para un investigador no debería ser nada difícil certificar que hay un genocidio en curso en Palestina, porque ellos lo declaran. ¿Cómo persiguen a los niños para asesinarlos? ¿Cómo la inteligencia artificial diseña objetivos muy claros de niños, niñas, mujeres, para asesinarlos? La inteligencia artificial al servicio del exterminio de un pueblo. Pero ahí no hay Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es para Rusia y para Venezuela. Para quienes no se arrodillan ni se someten a los designios, ni a los mandatos de Occidente, ni de sus centros hegemónicos de mandato y de poder. Y otro instrumento de este modelo es aniquilar la esperanza de la humanidad a través de un diseño de redes sociales muy bien pensado, donde los algoritmos están diseñados, y ellos lo han también así declarado, están diseñados para la tristeza, para la desesperanza, para normalizar los asesinatos, para normalizar las guerras. Es la negación del ser humano, romper con las identidades de los pueblos. Es la vanguardia que llega, como las primeras tropas que llegan a invadir a los países. Las redes sociales hoy están al servicio justamente del aniquilamiento, de las culturas, Abel, de las identidades, de las dignidades históricas y sembrar de desesperanza a la humanidad. Y ustedes saben, yo decía por eso la falsa, lo digo con modestia, con humildad, lo que está ocurriendo y ha ocurrido en Venezuela. Como lo dijo Atilio, las medidas coercitivas unilaterales que se han aplicado a Rusia, a Cuba, a Irán, a Venezuela, entre otros, hoy ocupa el 33% de países en el mundo sancionados ilícita e ilegítimamente, con un objetivo muy claro, que es el apoderamiento de los recursos de los países, con el objetivo de cambio de régimen, de extorsionar. Y lo que ha pasado el día de ayer con la famosa licencia 44 en Venezuela, es muestra de ese supremacismo, también del fascismo, ¿no? Porque es creerse superior, somos países superiores a otros, es el concepto imperialista, el delirio imperialista que está inserto en la ideología fascista, el supremacismo, que pretenden gobernar a Venezuela a través de licencias, pretenden gobernar a Venezuela diciendo, ah, para ver, te apruebo o no te apruebo la empresa que va a invertir en Venezuela. Venezuela, nos dio risa. El chantaje, claro que indigna, pero también nos da mucha risa. Porque evidencia no solamente el nivel de inmoralidad de ese gobierno, sino también de estupidez, de pensar que este pueblo que está dando muestras muy certeras frente a un bloqueo criminal de cómo ir superando las dificultades, pueda rendirse o pueda arrodillarse por una licencia. Desconocen nuestra historia, nuestro proceso de independencia, pero también desconocen al presente, es como que lo obvian. Sembraron un gobierno títer en el año 2019, agarraron un diputado imbécil y dijeron que era el presidente de Venezuela y se sumaron más de 50 países, Europa pegado allí, Occidente, ¿no? Y dijeron que ese señor que se había dicho... Y después, bueno, ustedes vieron, sacaron muchos memes. Cuando murió la reina de Inglaterra, dijeron, allá está el señor imbécil Guaidó, diciendo, yo soy el rey aquí en Inglaterra, me autoproclamo rey. Este, han hecho cosas así, muy divertidas. Es, es, da risa. Pero eso significó la tragedia de este país, porque ellos usaron a ese gobierno para decir y apoderarse que el oro que está en el Banco de Inglaterra no se lo pueden dar a Venezuela, porque aquí ellos reconocían primero a Guaidó. Después, bueno, cinco años más tarde, el fracaso. Y dijeron, es que ahora no sabemos qué gobierno hay en Venezuela. El Fondo Monetario Internacional, los DEC para el combate contra la COVID-19, dijeron, no sabemos cuál es el gobierno que hay en Venezuela. En los Estados Unidos dijeron, el gobierno de Venezuela es el que reconoce la Casa Blanca y, por lo tanto, le dieron los miles de millones de los venezolanos y los venezolanos a este imbécil que se autoproclamó presidente de Venezuela, un criminal. Fue una estrategia para el apoderamiento ilegítimo, ilícito, de los recursos del pueblo venezolano. Y eso lo acompañaron, el desapoderamiento, el despojo, lo acompañaron con esta política ilegal, ilícita, de medidas coercitivas unilaterales. Nuestra respuesta primera fue ley anti-bloqueo. No reconocemos esa jurisdicción. Eso es ilegal y violenta el derecho internacional. Y aquí privan las leyes de Venezuela. Y si quieren saber qué gobierno hay, que vengan a Venezuela para que sepan cuál es el gobierno que hay acá. Y aquí gobierna el pueblo venezolano. El poder popular gobierna. Así que lo que ha pasado ayer realmente nos da risa y ellos amenazan. Hasta la medianoche ya, como si es la cenicienta, hasta la medianoche ya no hay más licencias. Se acabaron las licencias. Da risa, Juan Carlos. Da risa. Que va a impactar, claro. ¿Quién ha dicho que el bloqueo económico no impacta? Claro que impacta. Que va a detener a Venezuela jamás, jamás. A este pueblo no lo detienen los imperios groseros, salvajes y bárbaros. Y le hemos dicho, cuando ellos vinieron con su grosería, le hemos dicho no. Quédatela. Ellos se extrañaron. Porque por su mente, de verdad, lo hemos visto, gobierna Disney. Ellos se extrañaron. No les interesa, no nos interesa. Ni las individuales tampoco nos interesa. Estoy aquí haciendo infidencia, pero es que en algunas negociaciones nos han ofrecido, a ver, no te miento, visas para ir a Orlando, a Disneylandia. Nos los han ofrecido. Y a veces le hemos reportado al presidente, es como extraño estas cosas que ofrece. Es como muy raro. Visa para ir a ver a Mickey Mouse. Ahí vemos el nivel de precariedad cultural, mental, de desconocimiento histórico. Pero es preocupante, es preocupante que personas que piensan así tengan tan incidencia en el mundo y en la humanidad. Y por eso esta red de amigos y amigas de la humanidad que están hoy congregados en Venezuela para dar respuesta a quienes pretenden chantajear y extorsionar al pueblo venezolano, es la esperanza de la humanidad. En todos nosotros está la esperanza de la humanidad. Y nuevamente lo digo con humildad. Está la esperanza de la humanidad en Cuba, que ha resistido décadas de bloqueo y que sirve de ejemplo y de moral para los pueblos del mundo. Está la esperanza de la humanidad en el pueblo palestino. Y no me canso de decirlo. Oye, tanta crueldad, tanta perversión, tanta criminalidad. Y un pueblo que nunca se ha rendido, defendiendo su derecho histórico. Y el pueblo de Venezuela también de pie. De pie dando aliento. Que nada nos detenga, que nada nos destruya. Por sobre las dificultades que nos han creado, porque no las han creado. Pero allí, en el medio de las peores de las dificultades, ha estado la solidaridad entre nuestros pueblos. Nicaragua, ejemplo de moral, ejemplo de dignidad. Ahí ha estado la mano solidaria de Nicaragua, Cuba. Y ese es el camino. Ese es el camino. Entender que la gran amenaza o se derrota o nos derrotan. O extinguen a la humanidad. Estamos en un momento, como lo dijo Rosa Luxemburgo o Atilio, socialismo o barbarie. Estamos en un momento donde ya la barbarie se nos presenta y se nos quiere normalizar como algo cotidiano. Y no podemos permitirlo. Y por eso, sostenernos sobre nuestras raíces históricas, sostenernos sobre nuestra moral y dignidad como pueblos, porque bastante historia hay en nuestros pueblos, es la mejor respuesta que podemos dar, organizarnos, articularnos y hacer un gran frente y un bloque antiimperialista para la humanidad, por su defensa y por su supervivencia. Muchísimas gracias, hermanos y hermanos. Espero no haberme pasado tanto. William. Palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, quien ha destacado que la mayor amenaza que enfrenta la humanidad es el modelo del capitalismo que ha perpetrado la desigualdad, el caos del cambio climático, que procura además romper con las identidades de los pueblos libres y soberanos a través de sus políticas colonizadoras del siglo XXI, que tiene el único objetivo de apoderarse de los recursos naturales de nuestros pueblos, sobre todo de América Latina y el Caribe. Nosotros con esta información vamos a retornar nuevamente al contacto a los estudios. Adelante.